Yo, 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 Mo incidents Programmers ystream Toma de mambo para que mi gata prenda los motores Toma de mambo para que mi gata prenda los motores Toma de mambo para que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene para creer Do what? Mamita yo se que tu no te me vas a guitar Do what? Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Do what? Todos los pequeños ella sale a vacilar Do what? Mi gata no pares de cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina.